En una remota isla de Indonesia, unos científicos excavaron profundamente en el pasado y encontraron algo que no podían explicar. Un pequeño esqueleto, distinto de todos los hallados hasta entonces. Estos huesos cuestionan todo lo que conocemos sobre los orígenes humanos. Es realmente asombroso. Significa que nos queda mucho por saber de la evolución humana. Es un desafío a nuestras ideas preconcebidas, es un gran descubrimiento. Apenas mide un metro de alto y le llaman el Hobbit. Pero la afirmación de que era un nuevo miembro de la familia humana provocó una amarga discusión. Esto me produce un tremendo escepticismo. No lo creo. Solo hay un cráneo, esto no demuestra absolutamente nada. O es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, o es uno de sus mayores errores. Debe ser un error porque lo hicieron de forma equivocada. Están en juego reputaciones, carreras enteras. Un grupo de personas equivocadas al 100%. Realmente es un caso extremo. Ahora acaban de aparecer las pruebas para resolver el enigma del Hobbit. Y la respuesta es una herejía para la ciencia. Ahora los libros de texto están equivocados. Una pequeña criatura reescribe la historia de la humanidad. Hobbit, el hombre de las flores. Kimberley Range El asombroso descubrimiento de lo que puede ser una nueva especie humana fue una suerte, pero no ocurrió por casualidad. El viaje empezó en la lejana costa norte australiana, en la remota región de Kimberley. Aquí ha pasado años el profesor Mike Morgut, investigando lo que podría ser la cultura más antigua de la Tierra. Estas pinturas rupestras no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Estas notables imágenes surgieron como de la nada, hace unos 30.000 años. Creo que estas pequeñas, no se distingue bien lo que hay debajo, pero parecen lanzas. Es evidente que hay un gran trabajo artístico aquí, y estas figuras de sirenas. ¿Qué pueblo era este? Estos bailarines. Estos pescadores. Esta misteriosa civilización pintó ciervos. Un animal desconocido en los archivos fósiles de Australia, pero bien conocido en Asia. De allí pensó Morgut que habían llegado los artistas rupestres. La conexión con Asia es una parte importante de la prehistoria de Kimberley, y quien esté interesado en las preguntas básicas de la arqueología australiana, cuándo llegó aquí esta gente, de dónde procedía, quiénes eran, se tiene que adentrar en el mar. Yo pensé que deberíamos empezar a trabajar en las islas adyacentes. Morgut pensaba encontrar restos de los antepasados de los artistas rupestres, pero había un problema. Entre el continente asiático y el australiano hay una cadena de 17.000 islas volcánicas. Los restos que buscaba podían estar ocultos en cualquiera de ellas. Flores. Un equipo de científicos indonesios y holandeses aportó la primera pista. A mediados de los años 90, estuvieron buscando fósiles en la isla de Flores. Entre los huesos de antiguos elefantes, descubrieron algo. Signos inequívocos de otra presencia. Estos útiles de piedra pueden parecer vulgares, pero fueron un paso importante que condujo al descubrimiento del sorprendente Hobbit. Parecían tener 700.000 años de antigüedad, y ahí empezó mi primera asociación con flores. Flores es una isla olvidada en el tiempo. Durante millones de años ha estado aislada del continente asiático. Está situada al este de la línea Wallace, la frontera biológica que separa Asia de Australia. La línea marca una formidable barrera. La mayoría de los animales es incapaz de traspasar sus traicioneras corrientes. Al oeste está la tierra de los tigres. Al este, la de los canguros. Los humanos modernos no llegaron a estas islas hasta hace 50.000 años. Sin embargo, las misteriosas herramientas de piedra tenían casi un millón de años de antigüedad. Algún desconocido antepasado de los humanos debió haber cruzado la línea Wallace. La idea de que algún homínido premoderno había sido capaz de llegar a estas islas era casi una herejía arqueológica. Las extrañas herramientas de piedra no lograron convencer al mundo científico. Morgut y sus colegas indonesios necesitaban más pruebas. La búsqueda les llevó a Lian Bua. Los nativos la llaman la Cueva Fría. Y desde hace mucho tiempo sirve de refugio contra el calor y las tormentas. Mi primera impresión fue que aquella era la mejor excavación arqueológica que había visto en mis 30 años de carrera. El lecho rocoso se encuentra aquí, muy por debajo del suelo de la cueva. Lo que permite a los científicos ahondar profundamente en el pasado. Nunca en Asia se había excavado a tanta profundidad. Porque se suponía que no había nada que encontrar. Ellos esperaban encontrar algún rastro de los constructores de las primitivas herramientas. Pero las posibilidades de éxito eran escasas. El equipo excavó una serie de estrechos pozos. Y retiró toneladas de roca y tierra, que pasaron por filtros en busca de restos fósiles. El trabajo era potencialmente peligroso por el riesgo de derrumbe del sedimento. Prácticamente es como el pozo de una mina, hay que aprender a hacerlo. Y nosotros lo necesitábamos en Indonesia porque teníamos que bajar a 16 o 17 metros de profundidad. Hay que estar seguros de que no va a haber cosas que nos caigan sobre la cabeza, porque te puede matar, alguno puede acabar muerto. En dos años de excavaciones descubrieron huesos de animales y más herramientas de piedra. Y solo cuando alcanzaron los 6 metros de profundidad, fueron recompensados con pruebas sólidas. Un pequeño hueso de un brazo de origen desconocido. La persona encargada de la identificación de nuestro hueso estaba totalmente perpleja y Roku se aseguraba convencido que se trataba de un homínido premoderno. Pero, ¿qué podíamos hacer con un solo hueso y sin un consenso general? Siguieron buscando, extendiendo la excavación hasta convertirla en una de las más grandes de Asia. Hicimos una red más amplia, no solo con arqueólogos, sino también con científicos de distintas disciplinas. Tales como geología, geomorfología y también paleontología y estudios del polen. Esta es la mandíbula. A pesar de sus esfuerzos, la siguiente temporada no aportó más que un único y enigmático diente. Magra recompensa para tanto trabajo. Se agotaba el tiempo y el dinero para buscar a los constructores de las primitivas herramientas. Yo tuve que abandonar antes de tiempo para volver a Jakarta y arreglar las cuestiones financieras y todo eso. Así que me fui unos días antes del día fijado para el fin de las excavaciones. Los miembros del equipo indonesio, Thomas Utigna y Rokos Due Awe, siguieron buscando. Todas las noches llamaba por teléfono al equipo de excavación y un par de días después de haberme ido, les llamé. Y Thomas me dijo muy excitado. Tenemos el esqueleto de un niño humano premoderno. Estábamos muy contentos. Rokos estaba totalmente seguro de que era un individuo premoderno. Tenía arcos superciliares, no tenía frente, ni tampoco mentón, etc. Habían encontrado el santo grial de la arqueología. Un esqueleto casi completo. Era pequeño, pero no era un niño. Las muelas del juicio habían salido y estaban desgastadas. Eran los restos de una mujer adulta de miles de años de antigüedad. Cuando oí que se trataba de un adulto y según Rokos de alrededor de un metro de altura, la talla de un niño de cinco años me quedé boquiabierto. Tenía que pensar en las consecuencias de aquello. La pequeña criatura era tan diferente que la denominaron como una especie única, Homo floresiensis. Pero el nombre más utilizado fue su opodo, el hobbit. Tenía aproximadamente un metro de altura, piernas cortas y pies grandes. La mandíbula sin mentón estaba llena de extraños dientes. Y no estaba sola. El primer hobbit estaba rodeado de fragmentos de una docena de otros más, entre ellos una mandíbula inferior completa. El esqueleto principal fue denominado LB1 por Lian Boa 1. Los pozos estaban llenos de carbón vegetal y animales muertos. Los hobbits habían sido cazadores y habían usado el fuego. Y a medida que el equipo empezó a examinar los hallazgos, siguieron surgiendo sorpresas. Universidad de Nueva Inglaterra Peter Brown ha pasado décadas estudiando fósiles de homínidos asiáticos. Morwood solicitó su ayuda para descifrar el descubrimiento. Ambos volaron a Yakarta para enfrentarse por primera vez a un hobbit. El rostro de Peter se puso pálido. No dijo nada, pero yo sabía que estaba muy emocionado por lo que estaba viendo. Era mezclar peras con manzanas. Estaba totalmente fuera del rango de variación del humano moderno. No podía ser un humano moderno. Estaba absolutamente claro. La característica más asombrosa saltaba la vista inmediatamente. El Homo floresiensis tenía una capacidad craneal diminuta. Más pequeña que la de un bebé recién nacido. Más pequeña incluso que la de un chimpancé. La primera vez que medí el volumen cerebral del Homo floresiensis, mis colegas dijeron que había empezado a sudar, que me había puesto colorado y, lógicamente, me había quedado atónito y desconcertado. Lo volví a medir una y otra vez y seguí asombrado. El cráneo del hobbit contenía un cerebro de solo 400 centímetros cúbicos. Un humano moderno tiene tres veces este tamaño. Parecía un salto atrás hacia los primeros homínidos que caminaron sobre dos piernas. Los bípedos con un cerebro similar al del Homo floresiensis dejaron de caminar por el planeta hace entre dos millones y medio y tres millones de años en África. Es decir, que hacía muchísimo tiempo que no existía algo así. Que algún superviviente de un primitivo ancestro africano quedase aislado en una isla de Asia era de ciencia ficción. Si Mike me hubiese dicho que habían encontrado restos de una nave espacial extraterrestre en el centro de la isla de Flores, yo lo habría aceptado más fácilmente que el hallazgo de este fósil en particular. Nunca se había encontrado algo semejante. El equipo tenía que datar urgentemente el descubrimiento, por si aquello llegaba a tener algún sentido posteriormente. Universidad Wollongong. Bear Roberts es especialista en las técnicas para datar viejos fósiles. Mi especialidad es la datación por luminiscencia. Es cuando se ve realmente cuándo estuvieron por primera vez los sedimentos expuestos a la luz solar y entraron en la cueva. Y esto está muy bien porque así se puede averiguar la época en que fue enterrado el individuo. Así que inmediatamente nos pusimos a trabajar en los sedimentos que rodeaban la LB1. Y el resultado fue una datación de menos de 30.000 años. Ahora bien, hace 30.000 años, nuestra especie ya andaba por el sudeste asiático. Y así de pronto resultó que esta especie humana pudo haberse encontrado con la nuestra en aquel tiempo, en la isla de Flores, con toda seguridad. Si estaban en lo cierto, habríamos estado compartiendo el planeta con una especie humana muy diferente de la nuestra. Nueva York. Ralph Holloway ha pasado toda su vida encajando enigmáticos fósiles en la línea del tiempo de la evolución. Para él, la escala del enigma del Hobbit estuvo clara inmediatamente. El tamaño del cerebro casi se ha triplicado en el transcurso de la evolución humana. Si queremos situar a Lomo floresiensis en la línea del tiempo, tendríamos que ponerlo aquí justo antes de llegar a Lomo sapiens moderno. Y encontrarse con el tamaño de un cerebro equivalente al de un chimpancé es realmente algo extraordinario, que no parece encajar. Tendríamos que prescindir de todas nuestras ideas previas sobre cómo ha transcurrido precisamente la evolución humana. El equipo del descubrimiento temía que algo pudiera haberse hecho mal. Por eso comprobaron la datación usando diferentes técnicas. El geocronólogo Chris Turney es un experto mundial en datación mediante radiocarbono. Es capaz de determinar la edad de un fósil casi con una precisión de años. La comprobación principal dio el equivalente a 18.000 años. Estaba en el séptimo cielo, estaba en trance, loco por contárselo a todos, pero no podía porque allí no había nadie del otro equipo. Estaba esperando tomar un trago, pero todos los pubs estaban cerrados. Fui a la conferencia el día siguiente con una mueca lastiva y sin poder decir nada a nadie. Fue una criatura que duró más que el hombre de Neandertal en Europa y anduvo dando vueltas por Australia hasta por lo menos hace 13.000, 10.000 años. Las dataciones resistieron todas las pruebas. Fuera lo que fuese, el inexplicable Hobbit estuvo con nosotros prácticamente hasta ayer. Allí estaba algo tan pequeño, tan primitivo, que vivió en nuestro mundo hasta prácticamente un momento antes de los tiempos modernos. Cuando los humanos modernos ya estaban andando por el mundo, esta criatura vivía en las tierras altas de la isla de Flores. Ella fue la criatura equivocada que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero en el preciso instante en el que el equipo del descubrimiento empezaba a buscar una explicación, los preciosos huesos desaparecieron. Durante toda una generación el profesor Tuku Jakob había sido una figura preeminente en la antropología de Indonesia. Tenía fama de reclamar para sí los descubrimientos de otros. Y cuando un hombre de su talla llegó pidiendo el Hobbit, nadie en Indonesia podía negárselo. Jakob se llevó los huesos a su laboratorio particular, desestimándolos como insignificantes. Unos simples restos de un humano moderno. Todo apunta al Homo sapiens. Estoy seguro de ello. El profesor Jakob también tenía sus partidarios. Llegados a Indonesia para hacer un reportaje televisado, se mostraron igualmente despectivos con el hallazgo. Está tan claro como el cristal. Es un humano moderno, aunque con muchos problemas. Según los escépticos, el equipo del descubrimiento había cometido un terrible error. Bueno, parece que son incapaces de reconocer al tonto del pueblo cuando lo ven. Finalmente el profesor Jakob fue obligado a devolver los preciosos huesos a su sitio, al Centro Nacional de Arqueología de Indonesia. Pero su influencia hizo que se suspendieran las excavaciones de Liyambwa. Yoyakarta. Detenida la excavación, se desató la polémica. El Hobbit se convirtió en la reivindicación más discutida de la ciencia. Los escépticos tenían una solución simple para el enigma del Hobbit. No era más que un enfermo, un humano moderno con patologías. Un simple pigmeo enfermo. Hay algo poco corriente en el Hobbit, porque el cerebro es muy pequeño. Creo que la explicación más plausible del pequeño volumen del cerebro es una patología. Pasándome en otros especímenes, la conclusión más lógica es que este ha sido modificado por una enfermedad. París. Los escépticos creían que la patología más probable era la microcefalia, una rara enfermedad que impide que el cerebro crezca normalmente. La historia registra algunos ejemplos extremos de esta enfermedad. El ejemplo más famoso es Bebe, un bufón de la corte del siglo XVIII, que actuaba para la nobleza cortesana. Totalmente adulto era incluso más pequeño que el Hobbit, con un cerebro reducido. Por lo demás, sus proporciones eran normales. ¿Sería el Hobbit alguien así? San Luis. Los radiólogos del Instituto Malincrod han estado trabajando con la paleoantropóloga Dean Fogg, comparando el cerebro del Hobbit con otros microcéfalos. En realidad, esta es una copia del cráneo del Hobbit. Sabemos que el cerebro está aquí, dentro de la cabeza, y lo que podemos hacer es reproducir la forma del interior de la caja cerebral. Y aquí tenemos lo que llamamos un molde endocraneal del Hobbit. Y una cosa que se puede decir, observando a simple vista la forma en su conjunto, es que el cerebro del Hobbit no se parece nada a la forma del cerebro de un ser humano microcéfalo. Los lóbulos frontales controlan las emociones y la personalidad. Los microcéfalos tienden a tener lóbulos puntiagudos. Pero en LB1 son anchos y planos. La forma general del cerebro de LB1 es lo contrario de lo que se ve en los microcéfalos. Estamos convencidos, y lo hemos demostrado con datos y medidas, de que no es nada que se parezca a un ser humano microcéfalo. Y mientras estudiaba el molde endocraneano, la doctora Fock hizo un inesperado descubrimiento. El cerebro del Hobbit parece haber sido reconfigurado para ser inteligente. Cuando mi equipo empezó a estudiar este molde endocraneano del Hobbit, lo cierto es que teníamos predisposiciones o ideas preconcebidas. Pensábamos que, dado su pequeño tamaño, estábamos ante lo que parecía el cerebro de un mono. Y para nuestra sorpresa resultó que no era así en absoluto. Por el contrario, hay numerosas características que son únicas y avanzadas en el cerebro del LB1. Por ejemplo, si se observa la frente, que es lo que están viendo ahora, es muy ancha de lado a lado, cuadrada. Pero hay dos grandes protuberancias aquí, dos circunvoluciones, y están en una parte del cerebro muy importante para el pensamiento y la cognición. Este cerebro reconfigurado puede ayudar a explicar lo que los escépticos califican de anomalía evidente. Ningún prehumano de pequeño cerebro ha sido nunca asociado con herramientas de piedra como las encontradas en Lianboa. Si volvemos atrás, digamos, tres millones de años para encontrar un individuo de 400 centímetros cúbicos, él o ella no construirían herramientas. Eran incapaces de hacer herramientas. Por eso mi opinión, y no es más que una opinión, es que aunque se demostrase que se trata de una nueva especie, ésta no construyó los útiles de Lianboa. Lo hizo el Homo sapiens sapiens. Mike, tengo uno. Pero las pruebas sobre el terreno cuentan una historia diferente. Mark Moore ha estado investigando los innumerables útiles encontrados en el entorno de Lianboa. Una de las mejores maneras de conocer los útiles de piedra es tratar de hacerlos uno mismo. Yadmiko y yo bajamos a los bancos de piedras del río Rakan para comprobar los problemas que pudo tener aquel Homo floresiensis para hacer las piezas con un tamaño suficientemente pequeño a partir de estas enormes piedras que hay aquí en el lecho del río. Y eso mismo vamos a intentar nosotros. Los útiles de piedra de Lianboa son muy sofisticados en el sentido de que aquellos homínidos eran muy hábiles arrancando lascas de las piedras. Entendían todos los aspectos geométricos de dónde golpear la piedra, cómo seguir la masa más alta por el caballete del núcleo para conseguir lascas decentes. Y en ese sentido, esas herramientas de piedra resultan muy sofisticadas. Sin embargo, si las comparamos con los útiles de piedra que tendían a hacer los humanos modernos en otras partes del mundo, estas resultan más simples en ese aspecto. Y lo que hemos visto es que las técnicas que usaban los primeros homínidos en África para hacer lascas son muy similares a las empleadas en la isla de Flores. Y si el homínido de pequeño cerebro podía hacer aquel tipo de herramientas en África, no hay ninguna razón especial para que un homínido de pequeño cerebro no haya podido hacer las herramientas de piedra que hemos visto en la cueva de Lianboa. Otra pista fundamental de los orígenes del Hobbit son sus dientes. Porque aunque el resto del esqueleto pudiera haber sido distorsionado por la enfermedad, los dientes difícilmente se alteran. Sarah Bailey es especialista en dentición de fósiles. Cuando llegué a Indonesia por primera vez pensé que sería una tarea muy sencilla. Pensaba que iba a ser cuestión de echar un vistazo y ya podría dar mi veredicto sin duda alguna. Pero con el tiempo resultó muy complicado y se convirtió en un enigma. Por suerte hay dos juegos de dientes de Hobbit para comparar. El cráneo de LB1 y una mandíbula inferior completa de otro, el LB6. Al principio cuando vi a LB1 pensé que era algo patológico, que había un prémular raro. Pero que los molares serían modernos. Después cuando me mostraron el segundo conjunto y vi que tenía el mismo prémolar, me quedé perpleja. Parecía improbable que el equipo que había hecho el hallazgo hubiera dado con dos pequeños individuos que sufrían ambos la misma extraña enfermedad. Sencillamente no tenía sentido. Sara pidió ayuda al biólogo medioambiental Tim Bromage. La estructura de los huesos y los dientes nos puede decir muchas cosas de la historia vital de un organismo. Y también se pueden presentar desacuerdos sobre si el tejido es normal o procede de alguien con algún trastorno patológico. inmediatamente. Los escépticos no ven nada excepcional en los dientes. No hay ni un solo diente que tenga algo que no sea normal en los humanos modernos. Eso es absurdo. Todos y cada uno de los dientes de la mandíbula se han visto afectados sistemáticamente de una manera que adapta estos dientes a la mandíbula. Bromage ve en los dientes algo muy poco frecuente. Cada uno de ellos tiene alterada su longitud del frente hacia atrás para encajar en la pequeña mandíbula. Todos se han transformado de la misma manera y eso no se debe a ninguna enfermedad. Es la evolución. No hay patología que yo conozca que transforme de un modo tan completo cada centímetro del esqueleto y cada uno de los dientes de la boca. No la hay. Ninguna de estas características aparecen en las mandíbulas de los humanos modernos. Ninguno de los críticos ha sido capaz de encontrar una mandíbula humana moderna que tenga estas características. Están muy interesados por encontrar un ejemplo, pero no han podido. Quizás haya signos en alguna otra parte del esqueleto que apunten a la patología. Pero si los hay, el paleoanatomista Bill Jungers no ha podido encontrarlos. No pretendo ser imparcial en esto. He pasado los dos últimos años examinando todo el esqueleto post-cranial y pienso que los argumentos a favor de la patología han fallado en todos los aspectos. Ahora hay evidencias muy persuasivas de que estamos ante una nueva especie. Una declaración extraordinaria exige pruebas extraordinarias. Faltaba una pieza en el rompecabezas. Una prueba decisiva que dejara la cuestión fuera del alcance de toda duda razonable. Para Matt Tocheri, las manos son su pasión dominante. Su hobby es el piano. Su profesión, el estudio de los huesos de nuestras manos y pies. La mitad del total de los huesos de nuestro esqueleto están en las manos y los pies, por eso en ellos está buena parte de la historia de nuestra evolución. Se interesa especialmente en los pequeños huesos de la muñeca, el carpo, pequeñas cápsulas del tiempo que revelan los cambios en la evolución de los primates a lo largo de millones de años. Como pueden imaginar, después de pasar cinco años de mi vida preparando la presentación de mi tesis doctoral, sin ver otra cosa que huesos de muñeca de humanos, chimpancés, gorilas, orangutanes, babuinos, etcétera, más todos los fósiles diomínidos que tenemos se pueden imaginar que he visto cientos de huesos de muñeca de cada una de las especies. Al cabo de cierto tiempo, uno empieza a teclear. Y lo que ha descubierto es que la muñeca humana es muy diferente de la de los grandes monos y de la de nuestros ancestros. Esto tiene mucho que ver con un determinado hueso de la muñeca llamado trapezoide. Es el hueso de la muñeca que está justo por debajo del dedo índice, exactamente aquí, y está situado entre otros huesos. En los simios africanos y otros primates no humanos, este hueso tiene forma como de pirámide, una forma triangular, cuya punta se dirige hacia el exterior de la palma. En los simios, el puntiagudo trapezoide transmite la fuerza de la mano arriba y abajo. Eso está bien para colgarse de las ramas o para cascar nueces, pero hace difícil tocar con el pulgar el resto de los dedos con cierta precisión. Ahora en nosotros la muñeca se ha rediseñado, de manera que ahora somos más eficientes pasando cargas transversalmente, así. Esto nos hace más fácil sujetar los objetos con precisión. Nuestra mano está construida para realizar tareas complejas. Esto es una gran diferencia con respecto a todos nuestros parientes primates no humanos. ¿Era un test importante examinar los huesos de la muñeca del Homo floresiensis y se parecerán a los de los humanos y de los neandertales o a los de los homínidos primitivos y de los simios africanos? ¿Era una muñeca antigua o era moderna? Era el test para establecer por fin los orígenes del Hobbit. Yo fui el primer sorprendido al examinar los huesos y comprobar que son una copia exacta de los que vemos en los primeros homínidos y en los simios africanos. Ningún humano moderno, ni siquiera un pigmeo o un microcéfalo tiene la muñeca característica de un simio o un ancestro humano. He medido esqueletos de pigmeos africanos de las islas Andaman de todo el sudeste asiático. No hay un solo ser humano sobre la Tierra que tenga la muñeca de una australopithecus o de un chimpancé. Aquí estaba la prueba que resolvía el misterio. El Homo floresiensis, los Hobbits, por lo que sabemos hasta este preciso momento son auténticos. Todavía hay gente por ahí que piensa que la Tierra es plana y si alguien quiere creer que el Homo floresiensis es un humano moderno patológico del tipo austromelanesio de estatura enana relacionado con la gente bajita de la calle no tengo ningún problema con ello pero las pruebas demuestran otra cosa. Ya no se puede desestimar al Hobbit. Es un verdadero enigma. Hasta los más escépticos piensan que vale la pena viajar a Liambua para verlo por sí mismos. Algunos de los científicos más eminentes del mundo han sido invitados a visitar la ahora famosa cueva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Homo floresiensis no fue hallado aquí sino allí. Sí, allí en el sector 7. Sí, pero no en la superficie. ¿Muy profundo? Sí, a unos 6 metros de profundidad. El Hobbit supone un reto para todos ellos porque expone una verdad incómoda para la ciencia de los orígenes del hombre. Hay grandes agujeros en nuestros conocimientos. Nuestras teorías sobre la evolución humana están basadas en pruebas sorprendentemente pequeñas. Quizás 200 cráneos, media docena de esqueletos y un confuso montón de fragmentos fósiles. Eso es todo lo que tenemos para explicar 7 millones de años de evolución. A pesar de décadas de paciente trabajo en inhóspitos lugares, todavía sabemos más bien poco de la evolución de la humanidad. Como editor de la revista científica Nature, Henry G repasa las principales investigaciones en antropología. Los restos que tenemos son dispersos y escasos y eso significa que probablemente haya otras muchas especies que existieron, que tuvieron vida, que vivieron durante cientos de miles de años y luego se extinguieron. Y no sabemos nada de ellas y basta con que aparezca una para que vuele completamente por los aires toda nuestra confortable idea bien arraigada del progreso lineal de la evolución. Hasta ahora el arraigo de esta postura se basaba en dos suposiciones inamovibles. En primer lugar, que las sabanas africanas eran la cuna de la humanidad. Y en segundo lugar, que el desarrollo de un cerebro más grande es lo que diferencia a los hombres de todos los otros animales. es lo que es. Se trata de un cerebro grande. La expansión del cerebro bajo una presión constante se ha ido produciendo durante al menos dos millones de años. El problema con el Hobbit es que convierte en un sinsentido estas dos certezas admitidas y también alguna que otra carrera. Suciere preguntas que destruirían en algunos casos una gran cantidad algunos de nuestros críticos encuentran que esto es algo difícil de digerir. No encaja en sus ideas preconcebidas sobre el avance, el progreso hacia arriba de la evolución humana. El Homo floresiensis es un individuo de un metro de altura con largos brazos, piernas cortas y un pequeño cerebro. No tiene sentido que estuviera aquí hace 12.000 años. Creo que una sorpresa tan inesperada con tales características únicas es demasiado para que lo puedan asimilar ciertas personas. Se ha emprendido un trabajo global que trata de encontrar sentido al inexplicable Hobbit. Y el primer punto de la lista es explicar su pequeño cerebro. Ese es uno de los aspectos más difíciles del aliazgo, el pequeño tamaño del cerebro y cómo explicarlo. Creo que esto es parte del problema y en cuanto a esta criatura, ¿quién fue su antecesor? El Hobbit no cayó un buen día del espacio. Evolucionó a partir de un antecesor. Para entender esto tenemos que saber quién y eso significa buscar en los registros fósiles signos de los predecesores del Hobbit. El primer sospechoso es el Homo erectus, primer humano que se cree que se extendió más allá de África, que usaba el fuego y construía herramientas. Pero era alto y con un cerebro grande. Naturalis, Leiden, Países Bajos. ¿Pudo el Homo erectus ser el antepasado del Hobbit? Es verdad que estaba en el lugar preciso en el momento preciso. El primer Homo erectus fue descubierto cerca de la isla de Flores, el hombre de Java. tiene más de un millón y medio de años de antigüedad. John DeVos y Robin Dennell son especialistas en el estudio de los fósiles de Indonesia. La importancia del Homo erectus reside en que se supone que fue el primer tipo de humanos que vivió fuera de África. Pero según antiguas teorías, hace alrededor de un millón ochocientos mil años abandonó su tierra natal africana, se dispersó por África y llegó finalmente a Java hace entre un millón quinientos y un millón seiscientos mil años. Pero podemos poner cabeza abajo la evolución y hacer que un hobbit de pequeño cerebro proceda de un antecesor con cerebro grande? John DeVos piensa que sí, porque ya sucedió anteriormente. No me sorprendió el tamaño del Homo floresiensis porque encaja en las pautas de lo que encontramos en las islas, no solo en flores, sino en otras islas del Mediterráneo. Las islas, por estar aisladas, son laboratorios de la naturaleza. A los pocos animales que salen del mar para vivir en tierra les ocurren cosas extrañas. Aquí tengo el estegodonte enano de Timor. Bueno, no es tan pequeño. Sencillamente muestra lo que ocurre en las islas, ¿no? La isla de flores es un ejemplo típico de evolución insular. Aquí las ratas alcanzan el tamaño de los perros. Los lagartos se convierten en enormes dragones de cómodo y los restos fósiles muestran elefantes que reducen su tamaño hasta convertirse en el estegodonte pigmeo, no más grande que una vaca. El museo holandés está lleno de esta magia evolutiva. De Vos cree que el efecto insular convirtió al Homo erectus en un hobbit. Todas las características del hobbit se pueden explicar por fenómenos insulares. ¿Está usted diciendo que es una forma endémica de la isla? Sí. Pero Dennell no está convencido. Nunca se ha conocido un caso en que el efecto insular haya reducido el cerebro humano. Lo que digo es que tiene usted una pieza muy pequeña del rompecabezas y ni siquiera sabemos cómo es la imagen. Pero tenemos hechos y tenemos una explicación simple. Pero desgraciadamente nada relacionado con el hobbit es simple. Después de estudiar los huesos, Bill Youngers no encuentra señales de un hombre de java reducido. Cada vez estoy muy seguro de que sea un Homo erectus enano. Sospecho que estamos ante un alféstoro que precede incluso al Homo erectus. Esto obliga a los científicos a considerar una posibilidad aún más extraña. El escenario más interesante es que el hobbit ya era pequeño cuando llegó y quizás su propio ancestro se remonte a algo que esté en la base misma de la evolución de su propio género. Sospechoso principal número dos Australopithecus tiene el tamaño tanto del cuerpo como del cerebro del hobbit. Camina erguido pero es tan primitivo que ni siquiera se le considera humano. El ejemplo más famoso de australopithecus es Lucy encontrada en 1970 en Etiopía. Tiene más de tres millones de años pero hay una pega. Hasta donde nosotros sabemos Lucy nunca estuvo de vacaciones en ninguna isla de Indonesia. Nunca salió de África. Pero vamos a tener que volver a pensar sobre esto. Jangers llevó a Jakarta un molde de algunos huesos de Lucy para compararlos con los del hobbit. Y el resultado fue sorprendente. Pusieron uno junto a otro el sacro del Lucy de tres millones de años de antigüedad y la pelvis del hobbit de 18.000 años. Me quedé asombrado. A pesar de estar separados por millones de años encajaban perfectamente. Me sorprendió el parecido entre Lucy australopithecus afarensis y el LV1. El húmero es casi idéntico en longitud. El fémur es casi idéntico en longitud. La morfología de la pelvis resulta muy similar en tamaño y forma. Es una idea increíble. ¿Podría ser el hobbit un superviviente de la familia de un primitivo ancestro que vivió en los primeros tiempos de la humanidad? Eso sería una absoluta herejía. Nadie ha sugerido siquiera que una hembra de australopithecus saliera de África. Podrían ser los restos del primer australopithecus que habría escapado de África hace dos o tres millones de años y habría ido a parar allí a esa pequeña isla sin dejar rastros en ningún otro lugar del sur de Asia excepto en una cueva en la que precisamente fuimos a excavar recientemente. Y esto podría suponer la existencia real de una línea oculta de homínidos asiáticos de los que hasta ahora solo se han encontrado restos en la isla de Flores justo al final de su trayectoria. Teniendo en cuenta lo poco que sabemos sobre Asia en estos momentos no se puede descartar esa hipótesis. Denel cree que nos hemos dejado deslumbrar por nuestras memorias de África pasando por alto una alternativa que él llama Sabanastán las vastas llanuras de pasto que en otro tiempo cubrieron el planeta desde África hasta China. Por este pasillo se desplazaron muchos animales ¿por qué no los primeros humanos? Yo sugerí el término Sabanastán para indicar que esas estepas asiáticas son en realidad mucho más antiguas que las sabanas de África y así resulta que se podría presentar el argumento de que quizás las praderas de Asia también desempeñasen un papel importante en la primera parte del camino de nuestra evolución. Es una teoría muy radical pero una vez más no tan improbable teniendo en cuenta lo poco que realmente conocemos. La verdad es que las pruebas fósiles que tenemos de Asia para el primer millón de años de nuestra existencia cubrirían aproximadamente esta mesa y poco más y si nos remontamos a dos millones de años y más allá no tenemos absolutamente nada. Por lo tanto ¿quién sabe lo que vivía fuera de África hace dos millones de años? Primero desbarató las ideas sobre la primacía del cerebro más grande. Ahora nos obliga a considerar una nueva y asombrosa posibilidad sobre el comienzo de nuestra especie. Hace surgir todo tipo de preguntas sobre dónde empezó la línea humana y se podría utilizar para apoyar la idea de que el origen de los humanos está fuera de África. Otra idea muy polémica. ¿Nos está diciendo el Hobbit que Asia es la verdadera cuna de la humanidad? Antes de aceptar tan revolucionaria teoría necesitaríamos más pruebas. y en la margen occidental de Asia a la sombra de las montañas caucásicas tal vez las hayan encontrado. aquí en los terrenos de un monasterio medieval han hecho un descubrimiento casi tan espectacular como el de la isla de Flores. Dimanissi ha ofrecido descubrimientos que al igual que el Hobbit están sacudiendo las ideas aceptadas de la evolución humana. Excavando profundamente bajo el monasterio el arqueólogo David Lokipanivsa sacó a la luz un tesoro de fósiles extraordinario. Este es un sitio único en el que se puede aprender mucho de la evolución del hombre capítulos que nunca pudimos imaginar que íbamos a conocer. Durante la última década el profesor Lorkipanivsa ha descubierto no uno sino cuatro cráneos únicos y como en el Hobbit también son pequeños con pequeños cerebros. Este es el cráneo original de Edemanissi fue una gran sorpresa cuando lo encontramos es muy pequeño con una capacidad craneal muy pequeña si lo comparamos con el de los humanos modernos es mucho más primitivo tiene una capacidad craneal de 600 centímetros cúbicos y los humanos modernos tienen más de 1500 así pues este cráneo pertenece al primer humano que salió de África son los humanos más viejos de toda Eurasia. Los cráneos de Edemanissi son mucho más antiguos que el Hobbit al menos un millón 700 mil años tal vez un tiempo de vida suficiente para haber evolucionado hacia algo muy diferente Este cráneo pertenece al homínido que pudo ser el antecesor del Homo erectus y del Homo floresiensis también Los hallazgos de Edemanissi en Georgia son muy importantes y demuestran una gran verdad de la paleontología que te puedes encontrar las cosas más insospechadas en los lugares más insospechados Este es otro sorprendente descubrimiento que pone en cuestión las ideas aceptadas sobre los orígenes humanos La comparación de los fósiles de flores y Edemanissi podría darnos mucha información sobre la evolución humana Se podría decir que la evolución humana no es una simple autopista en línea recta Fue muy complicada Es una historia muy interesante y flores y Edemanissi plantean nuevas preguntas Museo del Hombre El profesor Morgut ha venido a París para tratar de dar respuesta a al menos algunas de estas preguntas La escápula y el húmero son completamente distintos de los nuestros En honor de su equipo el Museo de la Humanidad ha encargado a la escultora Elizabeth Daines reconstruir el Hobbit basándose en las últimas técnicas forenses El equipo que realizó el descubrimiento tiene pruebas convincentes de que no es un pigmeo enfermo Tiene algunas plausibles explicaciones sobre su pequeño cerebro Y los hallazgos en Georgia confirman que ahora podemos esperar sorpresas en Asia La familia humana tiene un nuevo miembro Un recordatorio de que la mayor parte de nuestro tiempo de vida en este planeta lo hemos compartido con otros Y esto demuestra que en cierto sentido la naturaleza estuvo experimentando con la forma del ser humano Y lo más fascinante es que gran parte de aquellos tempranos experimentos se acabaron hace dos millones de años y evolucionaron hacia otras formas de vida o se extinguieron Pero aquí tenemos algo que puede representar aquella primera etapa de la evolución humana y que siguió su propia vía evolutiva independiente tal vez durante dos millones de años Es una historia increíble Durante innumerables generaciones el Hobbit floreció en su isla refugio antes de descansar por última vez Su desaparición nos dejó solo como supervivientes solitarios de los muchos experimentos de la naturaleza O quizás no El mundo está lleno de homínidos aún no descubiertos y no me extrañaría nada que alguien enviase una nota a Nacho diciendo que han encontrado uno vivo en Sumatra o en Vietnam o en cualquier sitio Eso me interesaría muchísimo pero no me sorprendería Mike Morgut Thomas Utigna y sus colegas ya están planeando otras ambiciosas excavaciones Esto va a revolucionar la arqueología del sudeste asiático y se van a producir otros descubrimientos espectaculares de la importancia del Homo floresiensis De eso estoy seguro La fresca cueva de Lianboa solo ha empezado a desvelar sus secretos Y hay miles como esta en toda Asia Solo hemos ojeado unas pocas páginas de la historia humana Y hay miles que no le y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.